El Consejo aprueba los presupuestos municipales de 2024. Las cuentas tendrán un importe total de 317 millones de euros, el más alto de la historia, casi 25 millones más que este año. Figura una partida de 7,7 millones para la nueva Avenida de Madrid y contemplan además 37 millones para inversiones y obras en la ciudad. Más información este miércoles con Atlántico. El encendido de las luces de Navidad está más cerca y será entre semana. El acto inaugural apunta al jueves 23 de noviembre, aunque Abel Caballero también dijo que podría ser el miércoles o el viernes de esa semana. Hoy se comenzó con la instalación de los 10.000 elementos decorativos que iluminarán 450 calles de la ciudad. Será en la semana del 17 al veintitantos. Ahí arrancaremos con el encendido. Ya decidiremos el día que es el secreto mejor guardado del planeta y en este momento estamos empezando el montaje de 6.000 estructuras y 4.000 arcos y motivos. En total en este momento estamos iniciando el montaje de 10.000 elementos. Nuevo atraco a una sucursal bancaria en Vigo. El asalto se produjo en una oficina de Abanca en la Avenida Ramón Nieto a última hora de la mañana. Dos ladrones se habrían llevado un botín de 3.000 euros y varios teléfonos móviles. Primera batería de propuestas de Stellantis Vigo en la negociación del convenio. La dirección de la fábrica de Balaidos propone la creación de 100 contratos indefinidos y un convenio de cuatro años. Por el momento no presentó oferta alguna en materia económica y avanza que el jueves presentará el plan industrial de la factoría. El Ministerio de Transportes investigará a Ernostrum tras lo sucedido empeinador. La filial de Iberia dejó tirados a 100 pasajeros en Vigo para embarcar a la expedición del Sevilla. Analizará si la compañía cumple con los derechos de los pasajeros. A Ernostrum pidió disculpas y anunció compensaciones. Presentada la novena edición de Opetisquiño, el concurso de tapas se celebrará en 37 locales del Casco Bello como del resto de la ciudad entre los días 10 y 26 de noviembre. El ganador se decidirá en una gana del día 29 tras la valoración de un jurado profesional y el voto del público a través de la APP de la Federación de Hostelería. Las anteriores experiencias del Petisquiño lo mostraron. Una altísima calidad. Una altísima calidad de las tapas en el producto, la forma de hacerlos, en los sitios donde se sirven, donde se hacen. El comité de competición indulta a Lago Aspas y el Moañés podrá jugar ante el Athletic. El futbolista del Celta tiró al suelo la pantalla del VAR y más tarde pidió disculpas públicamente. El colegiado no lo recogió en el acta y está por ver si habrá denuncia del CTA. El equipo regresó hoy a los entrenamientos con Ristik ejercitándose ya como en el resto del grupo.